Bienvenidos un día más a Despertar con Dios. Este 10 de marzo celebramos a Santa María Eugenia de Jesús. El enlace al video que ya he publicado lo puedes encontrar en la sección de comentarios. Y también celebramos a San Macario. A continuación te comparto algunos detalles sobre su vida. Macario viene del griego y significa feliz o bienaventurado. Nació y murió en Palestina en los años 250 y 335 respectivamente. Macario era un hombre sincero y recto, pleno de espíritu apostólico. Había sucedido a Hermón en el gobierno de la sede en el año 314. Precisamente en la época en que la herejía riana comenzaba a construir una seria amenaza para la iglesia. En el concilio de Nicea, su nombre encabeza la lista de los obispos de Palestina que firman las actas. La leyenda cuenta que Macario estaba presente en el momento en que se descubrió la Santa Cruz. Y que gracias a él fue posible identificarla, pues en las excavaciones se habían encontrado tres cruces y era difícil determinar cuál había sido la de Cristo. Pero sucedió que había en la ciudad una mujer agonizante. Macario tocó a la mujer con una de las cruces, pero no sucedió nada. Lo mismo aconteció con la segunda, pero en cuanto la tocó con la tercera, la mujer abrió los ojos y poco después volvió plenamente en sí y empezó a alabar a Dios. La gran Basílica Constantiniana fue consagrada el 13 de septiembre de 335. Se cree que Macario, realizador de la construcción, murió en ese mismo año. Se le conoce como Macario de Jerusalén para distinguirlo de santos homónimos, como Macario de Alejandría recordado el 2 de enero, Macario de Gante del 10 de abril, Macario de Pelesete del 1 de abril y Macario el Viejo a quien el Santoral General menciona el 15 de enero. Muchas gracias por formar parte de este canal un día más. No te pierdas los videos que se publican diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja, el Evangelio del Día y algunos datos de interés sobre la iglesia católica. Así que no olvides suscribirte a este canal y ayúdame compartiendo mis videos con familiares y amigos. Esto fue Despertar con Dios Gracias Gracias